Miren nomas amigos que vista, esta laguna la pueden encontrar Un poquito bajito del malecón, ahí se encuentra el malecón Que onda mi gente, ya se la saben, soy su compa Antonio Dazeta Y como se los prometí, que cada día de la semana de la moto Así como de la semana santa, le iba a estar subiendo por lo menos un videito Aquí andamos de nuevo, hoy es sábado 7 de abril del 2018 Ya se la saben, la semana de la moto Mazatlán Sinaloa Les estaré documentando lo que pasa en el desfile de la moto de este año 2018 Así que no se lo pierdan Y no se pierdan porque ahí les van unos saluditos más adelante Ya me encuentro aquí en el área del malecón En unos momentos más van a cerrar Van a cerrar el acceso a los carros Y solamente van a pasar puras motos amigos Ahorita voy a aprovechar el momento Para mandarles saludos a todas las personas que me escriben Aunque no lo crean Estoy ahí al pendiente de todos los que me escriben Y la verdad muchas gracias por escribirme, ver mi video, seguirme Alberto Flores Rojas Saluditos viejo, gracias por ver los videos Ángel Meléndez del Salvador Hasta allá le va el saludo mi amigo, como no A Jesús Ponseca Jesús Ponseca de Houston, Texas Hasta allá le va el saludo mi amigo Muchas gracias por verme, por compartir mi video Y estar aquí en contacto Ustedes conmigo Y yo con ustedes Así que escribanme Yo todos los mensajes, todos los leo Las sombras teca También gracias por sus comentarios ahí San Guzmán Saludados viejo Alian García Alberto Flores Rojas Raúl Cardoza Marcos Hernández Mira la que me preguntó Ir a los patines También puede andar en patines por aquí Me preguntaron que si podían los patines Y eso que me dijeron Porque se veía la playa sucia A los que comentaron Pues los invito a que vengan Y a ver si ven algún papel O algo tirado aquí Porque yo la veo muy limpia Carla García Gom También saluditos Gam o Gom Algo así Carlita Pero ahí le va el saludo Gerardo Padilla Muy especial Viejo hasta Guanajuato Como no Ahí le va el saludo amigo René Olmos Hasta Dubai Dice mi compa Hasta Dubai Ahí van los saludos Tío Filopalma El Junior Graciano Desde Amarillo, Texas Que siempre me mira ahí En los videos Hasta allá le va el saludo Mi compa Horacio Medina El dog de Monterrey Que aquí lo estuve mirando Hasta ahí le va el saludito viejo Hasta Monterrey Ya se la sabe Espero que haya Visto el mensaje Que le puse ahí En el mercado Pino Suárez Ahí es donde Encuentran todo el meneo Para que se ve Ya se empieza a ver el ambiente Aquí chavalo Mira Bueno seguimos Joel Castro De Hermosillo Que también siempre Está viendo los videos Está el pendiente ahí Ahí le va el saludo Mi compa Hasta Torreón Me dice Mande un saludo Hasta Torreón Estefanía Claro que sí Hasta Torreón Ahí va el saludo Jesús Ortiz Con mucho cariño amigo También ahí le va Gracias por su comentario Héctor R. Velasco Desde Filadelfia Pensilvania Hasta Pensilvania Va este saludo El Chaco De Culiacán Sinaloa Ahí le va el saludo Mi compa Gracias por ver los videos Y Edgar Aires Que anda buscando Novia Dice Amigo aquí hay un montón De muchachas Cuando quieras Echese la vuelta Para acá Y aquí va a encontrar Una va a ver Bueno amigos Para acá Un saludo Gracias por comentar Gracias por estar Al pendiente Ahí le seguimos Con lo de las motos Tana La gente aprieta Para agarrar botana Miren Un chavo ese Con una peluca Rubia Alemo No se la sabe mi gente Soy tu compa Antonio La suelta O el Tuki Chau Como quieran llamarme Suscríbanse ahí abajo Y no se pierdan Todos los videos De los que ya pasaron Y los que están por venir Esta es la primera parte El desfile de la moto Les estaré mandando Uno Un video más O dos videos más Para que no se pierdan Ni un detalle De lo que pasa En este desfile De la moto Semanas de la moto 2018 Mazatlán Sinaloa Hoy esto se va A descontrolar Mi gente Así que Vénganse al desfile O los que nos ven De otros lugares Prepárense Y vénganse El próximo año Que aquí está Lo mero 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 Bueno Ya saben Esta es la primera parte Apenas En unos momentos Más Algunos minutos Cerrarán el tráfico A los carros Y solamente Puras motos Vamos a ver Por aquí Por el malecón Ya se están haciendo Ver los motoclubs Están tan distintivos Por algún color De camisa Algún souvenir O algo En especial Podemos ver también Los racers También vienen Con su chica Como pueden ver amigos Vamos caminando Vamos a tener que pedir Un ride A algún motociclista Para llegar Donde va a iniciar Lo de la semana De la moto El desfilito Amigos Lo que estaban esperando Ahí les va La moto Y El desfilito Va a llevar La moto Dos Y ... ¡Suscríbete! Seguimos esperando que cierren el acceso a los carros Ya saben amigos, esta sección va a estar dividida en dos o tres videos Para que no se lo pierdan Saludito muy especial a toda la gente que me escribe ahí en mi página de Facebook En la ciudad de Los Ángeles, de San Diego, ya saben Antonio Sanzuelto Oficial en Facebook Igualmente en Instagram, para que me sigan Ahora sí amigos, comienzan a tapar el acceso a los vehículos Ya les comienzan a tapar el acceso a los carros Ya solamente van a estar permitido a transitar por aquí, por el malecón Las motos Vemos como Gracias, quiero ir. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No se van a parar No se pierdan a continuación de estos videos amigos Les voy a estar mandando dos o tres videos ahí Aquí vemos como ya les comienza a tapar el acceso a los vehículos Ya solamente van a transitar motos Así que en los dos próximos videos, uno o dos videos más que les suba Puras motos, vamos a ver por el malecón ya Bueno amigos, esperen otros dos videos más Aquí vemos como la gente no se deja Quieren pasar a fuerza y no quieren No quieren dejarnos disfrutar del desfile ¿Qué les les puse? Ya no, ya no queremos ni dejes disfrutar del desfile ¿Qué opinan ustedes amigos? ¡Nos vemos en los otros videos! ¡Nos vemos en los otros videos! ¡Nos vemos en los otros videos!